Shalom, amados ajín, shabbat shalom, y seguimos en la fiesta de Sukkot, en la hermosa fiesta de nuestro Elohim, la fiesta de Sukkot. Nosotros aquí hemos pasado momentos muy hermosos, muy bonitos, espero que también ustedes estén pasando momentos muy hermosos, especiales. Hay tantas cosas que el Elohim en su inmensa bondad nos ha permitido disfrutarnos unos con otros, gozarnos, alegrarnos, amados ajín, es muy bonito. Es como volver a ver, cuando no ves a tu familia, volver a verlos, nos juntamos todos, nos reunimos, nos alegramos, convivimos y contamos lo que ha pasado. No sé, cosas muy bonitas. Preguntas, preguntan, los amados ajín preguntan una cosa, preguntamos otra cosa. Hay tantas preguntas de las cuales salen tantas cosas que se nos va el tiempo. Dan las nueve de la noche, dan las diez de la noche, dan las once, las doce, la una, las dos, las tres, así. Y no nos damos cuenta cómo pasa porque estamos, como tal, conviviendo, compartiendo, preguntando, interactuando unos con otros y es algo tan bonito. Es muy bonito, amados ajín. Todas las fiestas son hermosas. En todas las fiestas tratamos hasta donde podamos compartir, convivir, estamos aquí, estamos allá y así. Es muy hermoso, es hermoso que disfrutemos las fiestas y es bonito que se hagan preguntas, es bonito que preguntemos. Es muy bonito todo esto, amados ajín, las preguntas y las respuestas cuando hacemos esto en la gran fiesta de Sukkot o en las fiestas. Porque hay cosas que desconocemos y vamos aprendiendo. Quizás el tema nos lo permita, estamos pensando, si el ojín nos lo permite, también nos puedo decir, lo podamos hacer, pero a lo mejor hacemos un tema aquí. Que me comentaba nuestro amado Joandri, sería muy hermoso que estuviera el amado Alejandro, el amado Joandri, la XMI, un servidor. Los cuatro en la pantalla, en uno en vivo, poner las pantallas ahí y ustedes vayan preguntando. Y en la medida de lo posible, pues vamos respondiendo y vamos, que no sea tanto un tema, sino que estuviéramos interactuando, amados ajín, como están, saludándonos. Ya bueno, los vendría grandemente y ustedes preguntan una cosa y bueno, a ver, si lo sabemos, lo contestamos. Si no, no sabemos, bueno, qué bueno, vamos a apuntarlo y vamos a aprender. No, no tenemos por qué, ahora sí, como que inventar algo. Entonces, es algo muy importante. Aquí no se trata de que, híjole, me van a apuntar y qué tal. No, no pasa nada, vamos ajín, es muy bonito. Todo en las fiestas, poder compartir, interactuar, hacer un tipo, bueno, en vivo sería, porque hacer una videollamada solamente estaríamos limitados a ciertos ajín en una videollamada. Pero si en vivo, así ya, no hay problema, en vivo lo hacemos. Y ustedes van preguntando por el chat, aquí donde está ese chat, por ejemplo, aquí dice Shabbat Shalom. Aquí, sí, sería hermoso que estuvieran todos. Entonces, sería muy bonito así. Si el lector nos lo permite, no podemos decir, si lo logramos hacer, bueno, ya. Y si no, bueno, ya pondríamos a un amado Roe que conteste todas las preguntas, o men. Y ya debemos saber quién va a contestar todas las preguntas y que lo haga uno nada más, o men. Pues bueno, vamos a empezar primeramente nuestro Elohim. Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos. La fiesta es muy bonita. Y la verdad, son momentos muy especiales. No pienses nada más que en adorar al Elohim. Piensa en que es un momento muy especial y que algunos, hay tantas preguntas, pero vamos a empezar mejor. Porque si empezamos a compartir las preguntas y todo esto y todo lo que también nos gozamos acá, pues ya no damos el tema. Mejor vamos a dar el tema. Ahora sí, vamos a enfocarnos en el tema, men. Vamos a hacer tefilá. Por esta hermosa fiesta, por esta hermosa fiesta, por esta moed, Abba. Toda la va, Abba, Kadosh, porque eres bueno y tu compasión es grande. Porque tú has mandado que se festeje esta fiesta en su tiempo, en el tiempo señalado por ti, Abba, Kadosh. En el nombre de Yahshua Mashiach, Toda la va porque eres bueno. Toda la va porque tú nos das bendición. Gracias te damos y ayúdanos a seguir gozándonos en tu palabra. De nuevo a nuestras fuerzas, Abba, porque todavía estamos en este cuerpo en el cual se cansa. Pero danos fuerzas como la del búfalo, Abba, Kadosh, para seguir adelante, gozándonos en esta hermosa fiesta. Toda la va te damos, Yahshua, Mashiach. Y decimos, Lishma, Israel, tu nombre, Abba, Kadosh. Escucha, Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Mashiach, Yashua, Mashiach, Omen, Veomen. Amén. Aleluya. Pues miren, vamos a empezar este tema. Aquí voy a tratar de hablar, voy a acercarme un poco más al micrófono, así para que se escuche bien. Porque quiero hablar un poco más despacio, porque cuando estamos aquí en la Quilal, danzamos, exaltamos y estamos, ahora sí, gritamos que hasta la garganta ya nos oímos diferentes, pero es muy bonito, es muy hermoso. Miren, vamos a ver las cuatro especies, las cuatro especies que piden en la Torah. ¿Es una tradición o es un mandamiento? Porque es importante que lo entendamos. Porque quizás a lo mejor alguien te dijo a ti, estás mal, dejas la tradición, está mal. Y a lo mejor tú no sabes si es una tradición y es un mandamiento. Si es una tradición buena, si es una tradición, vamos a ver si es buena la tradición o es mala. Si está a favor de la Torah o está bien conforme a la Torah o no está bien la tradición. Porque hay tradición que contradice la Torah y hay tradición que no contradice la Torah. Entonces, vamos a ver si es una tradición o como tal es un mandamiento. Pero no tanto vamos a enfocarnos en ver eso. Vamos a ir al verso y vamos a ver qué significado se le ha dado de generación en generación o de tiempo atrás a nuestro pueblo. ¿Qué significado le da? Algunos de ustedes ya le saben, algunos de la boca, la mano. Bueno, hay varios significados, lo que es los palmitos, pero también hay otros significados del olor y todo eso. Lo vamos a dar acá, se lo voy a explicar en breve. Y vamos a ver el significado también de las cuatro especies. ¿Qué tiene que ver en la Torah? ¿Por qué pidieron esas cuatro especies? La tradición dice una cosa y a lo mejor no vamos a contradecir lo que dice la tradición, sino vamos a enfocarnos qué dice la Torah, ¿verdad? Es siempre vamos a ver qué dice la benita Torah. Creo que eso nos va a ayudar porque alguien te pregunte, oye, ¿por qué tienen las cuatro especies? ¿Qué significa este fruto? ¿Qué significa? Y a lo mejor sacas de la tradición. Ah, pero eso dice la tradición. ¿Dónde dice en la Biblia? Y si es cierto, ¿a dónde dice en la Biblia? Bueno, entonces vamos a dar también versos en la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver. Miren, para empezar, aquí todavía tenemos nosotros aquí, miren, las cuatro especies que cuando lo toman así, la tradición dice que hay que agarrarlo así, por los cuatro puntos, orar, bueno, pero eso vamos a ver. Y aquí ya vemos que aquí están, mi historia está bien, miren, aquí agregamos el olivo porque dice que las cuatro especies son, debe traer, uno es fruto de árbol hermoso, fruto de árbol hermoso, fruto de árbol hermoso, miren, así, aquí está, es el olivo, no, de mi parte decidí poner olivo, poner olivo, miren, de mi parte decidí poner olivo y no otra fruta. Sin embargo, puede haber algún, pues no sé cómo llamarlo, alguno que no esté de acuerdo, algún religioso o alguno que diga, no, estás cambiando la tradición, no debe de ser el fruto del olivo. ¿Qué no te acuerdas que es el etrog? Bueno, entonces sacamos el etrog, también miren, tenemos aquí el etrog, no se enojen, aquí está, miren, ahí está, miren, hasta se ve bien, hasta para una foto. Y alguien va a decir, no, 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 no puede ser eso, debe ser la granada. Estás mal, estás cambiando la tradición, la tradición no dice que sea el limón ni el olivo, la tradición dice que es una granada. ¿Y por qué es una granada? Que no sabes que hay una reflexión que dicen que la granada presenta los 613 mandamientos. ¿Dónde viene eso? Es la tradición que dice que la granada tiene 613 semillitas adentro y por eso es que la presentamos 613 todos los mandamientos. Y un día yo pensé, ¿verdad que sí? Y la verdad me puse a contar, dije, no, no es cierto, yo caí en eso, pues es un decir que son 613 semillitas que están dentro y por eso es que la granada, vamos a, la granada es un fruto muy especial. Y entonces ya me puse a contar, la verdad me gusta mucho comprobar lo que voy a decir, ¿verdad? Si algún día yo, si yo lo hubiera comprobado, te digo, miren, sí, 613 amados y que es cierto, pero yo no voy a decir algo que no comprobé. Casi por lo de hablar, lo que ministramos, lo comprobamos antes de hablar. Y a veces decimos algo a lo mejor y nos equivocamos, ay, híjole, eso sí es cierto, me equivoqué. Bueno, ya me equivoqué, amados, perdónenme, ya. Pero fue algo que a lo mejor no lo pensé y lo dije y me equivoqué. Pero cosas que vamos a decir, tenemos que comprobarlo. Entonces, vi por ahí un comentario que decían que 613 semillas que tiene la granada y me puse a contarlas a ver si era cierto. Y dije, ay, está raro. Entonces, aunque sean grandes y chicas, tienen la misma cantidad de semillas. Bueno. Entonces, hay ciertas cosas y dicen, no, es que alguien puede decir, no, es que no es el fruto hermoso, ni el olivo, ni el limón, ni la granada. Es el higo. ¿Y por qué es que no sabes que la tradición dice que el higo se le conoce al higo y se le compara con la Torah? ¿Cómo? No sabía yo. ¿Dónde dice la tradición? En tal, tal, tal tomo de... Bueno, ya, no voy a decir, no vengo a enseñar la tradición, pero estoy diciendo... ¿Cuál tomo dice que el higo es la Torah o representa la Torah o parece la Torah? Ah, ¿no has sabido eso? ¿Qué no sabes que todas las frutas... Dice, la mayoría de las frutas, hagas una fruta y te comes como tal el plátano, lo deshojas. Y te comes el plátano y tiras la basura, la cáscara. Perdón, voy a quitarlo de aquí porque pienso que se corta. Entonces, vamos a ponerlo aquí visible. Que se vea bien. Entonces, aunque no sabes que es la naranja. La naranja. No, perdón. Yo me estoy... La naranja se pela y se quita la cáscara, se tira y se come lo de dentro. Pero el higo... Dice, el higo no. El higo... El higo... Bueno, a lo mejor allá tenemos un higo que es aquí, que está en conserva, está en dulce. Está en dulce. Ahí hay unos higos más grandes, unos más chicos. Aquí me trajeron uno así. Entonces, el higo. Es el higo el que representa la Torah. Bueno, vamos a ponerlo ahí para que no vayan a decir... Bueno, para los que piensan que es la Torah. El higo. ¿Por qué? Porque el higo te lo puedes comer completo. Nada del higo se desperdicia. Todo te lo comes. Es una fruta de que se come todo. Así como la Torah. De la Torah nada se deshecha. La Torah se come toda, completita. Por eso es el higo. Porque el higo, miren, te lo comes todito. Y todo te comes. Y no, ni la cáscara tienes que tirar. Porque aquí no comes. Te comes todo. Así es la Torah. Oh, a lo mejor todo es bueno. Vamos a poner también ahí el higo. Aquí está, miren. Ahora ya está un higo. Para los que piensan que es un higo. Para los que piensan que es un limón. No te enojes. Aquí está el limón. Aquí está el limón. Para los que piensan que es una granada. Bueno, aquí está. Para los que ven en la Torah. Como nosotros, que es el olivo. Miren, ahí está el olivo. No te enojes. Ya, no pasa nada. Entonces, es algo muy importante, amados ajín, que entendamos. Entonces, todo esto es que nosotros tratamos de explicar que ciertamente la tradición dice algunas cosas. Pero no escogió el ojín, tanto el higo, el limón. A lo mejor hasta puede ser la uva. ¿Por qué la uva? Bueno, entonces, todo tiene un significado. Un significado. Y todos nuestros pueblos siempre le encuentran un significado a todo. A todo. Y a veces nos lo creemos. A lo mejor es Torah. Ya andas enseñando como aquellos que dicen. Acuérdense de lo que dice en la Biblia. Ayúdate porque yo te ayudaré. Ayúdate porque yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? Porque es tradición, lo dicen. Ni saben que no dice eso en la Biblia. O algunos dicen. Ya estamos en los tiempos de las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Y dónde dice eso? No, es que, bueno, eso me enseñó mi papá. ¿Sabías que eso viene en la Biblia? Sacaron ese dicho del... ¿A poco viene en la Biblia? No saben ni lo que dicen. Nada más lo dicen porque lo pasan de generación en generación. Entonces, es importante que entendamos esto. Ahora vamos a ver las cuatro especies. Vamos a Levítico 23. ¿Qué dice la Torah? La tradición... A lo mejor esto no contradice tanto la Torah porque son frutos y todo. Bueno, hay que presentar frutos, dar huele hermoso, ¿verdad? Pero alguien puede pensar que sí estamos contradiciendo la Torah. Porque tenemos un palmito aquí en la mano. Y dice, no, es que el palmito ese, como tal, eso es tradición. Las cuatro especies y hacer esto y el otro. Eso es tradición. Ya están yéndose al judaísmo, al ortodoxismo. Y ya no creen en Mashiach. Bueno, muchas cosas que la gente, en lugar de preguntar, mejor ya juzga y condena a alguien sin entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Oben? Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a Levítico 23, verso 40. Levítico 23, verso 40, dice así. Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Yahweh. Dice, vuestro Elohim, por siete días. Por siete días. Miren, yo voy a leer aquí algo. Aquí estoy leyendo lo que dice el Tanaj. Entonces, en el hebreo, no me es complicado ponerlos aquí. Les da nos permite que ya después tengamos más posibilidades de poder poner todo aquí en el hebreo y todo. Y aquí lo tengo en hebreo. Pero bueno. Entonces, en el hebreo viene la palabra Y dice, entonces, Hadar, ¿qué quiere decir esto? Bueno, aquí está diciendo El primer día, Peri, que es fruto, fruto, etz, que dice árbol, Hadar, hermoso. Hadar, Hadar, puedes poner así. Es una hei, una dalet y una rei. Algunos la hei, la pronuncian como una jota suave y algunos no la pronuncian. Como cuando dicen, por ejemplo, dicen Hashem. Hashem o Hashem. Es una jota muy suave. Por esa vez no lo pronuncian. Tú puedes ver cuando dicen Natan Yahu o Natan Yahu. Natan Yahu. Es una jota muy suave. Natan Yahu. Entonces, es Natan Yahu o Natan Yahu. Se dice Natan Yahu y algunos dicen Natan Yahu. Entonces, en el nombre de lo hei está dos hei. Y a o e. Entonces, no vamos a entrar en un dilema en eso. Simplemente, aquí es Hadar, que es Hadar. ¿Qué significa Hadar? Hadar es como tal hermoso. Quiere decir hermoso. De aquí sale la palabra hermoso. Ornamento. Magnificencia. Exaltación. Esplendor. Frondoso. Esplendor. O esplendor. Hermosura. Honor. Honra. Magnificencia. Majestad. Esplendor. Eso es lo que dice. Fruto. De árbol hermoso. Fruto. Dice, tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. No dice aquí en fruto. No dice, y tomaréis un limón de un árbol hermoso. No dice limón. No dice el fruto que vas a tomar. ¿Y quién dijo que era un limón entonces? ¿Dónde salió que tiene que ser un limón? ¿O dónde salió que es una granada? ¿Cómo es eso? A ver, vamos a entendernos. Por eso te decía yo, puedes ganar de un fruto y alguien te juzgue. No, eso está mal. ¿Y dónde? A ver, dices que es limón. Dime dónde viene el limón. Pues aquí, no, no, no. Adar no dice como tal que sea un cítrico. Dice aquí, y la palabra Adar, ya lo vimos aquí, dice como tal, Adar quiere decir magnificencia, ornamento, esplendor, exaltación, frondoso, hermoso, hermosura y todo lo que vimos. Y esta palabra, como tal, viene de una raíz hebrea que es lo mismo, Adar, que es lo mismo, Adar, y significa hincharse y también significa favorecer, honrar, ser, imagínense, dice ser altanero, pero dice alabar o exaltar, distinguir, honrar, entonces quiere decir que algo como muy así, pero la otra palabra que es Adar, conforme a lo que estamos leyendo, como que ya relaciona a que algo frondoso, algo que, un árbol que sea, que sea grande y que florezca, entonces árbol. Y si tú te das cuenta, el limón sí crece, pero no muy alto y crece, bueno, de todas maneras no dice limón. Pero tampoco dice olivo, entonces yo, ¿por qué estoy cayendo en poner olivo? Entonces, a ver, sí, tampoco dice olivo, aquí no dice árbol de fruto hermoso, que el fruto debe ser olivo. ¿Dónde dice entonces que debe ser olivo? ¿Por qué lo ponemos como olivo? Alguien puede decir, a ver, dígame, ¿dónde dice que es olivo? Usted está poniendo olivo en sus especies. Me quedaría yo callado y digo, bueno, ya deja de preguntar. No, no, ¿cómo es posible que no sepas? Ya, no, ya vete por ahí. Bueno, ¿cómo es posible? ¿No sabes? Estudia, vete a estudiar, por favor, y ya después platicamos. ¿Cómo es posible? Para que te dé tiempo, aunque sea unos cuatro, cinco días para investigar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver. Entonces, primero, hermoso, fruto de árbol hermoso, que es adar, adar. Entonces, adar, ya vimos que no dice cítrico, no dice olivo, no dice granada. Y luego dice ramas de palmeras, ramas de palmeras. En el hebreo, kapot tamarín, ramas de palmeras, kapot tamarín. Entonces, son hojas de palmera. Pero también, esta palabra, hojas de palmera, quiere decir, miren, vamos a ver, ramas de palmera. Ramas de palmera. Y podemos ver aquí que quiere decir, por ejemplo, ramas, que es kaf, de una k de kilo, una a, una f, kaf, que quiere decir hueco de la mano o palma. Entonces, rama, eso es rama. Estamos viendo aquí, dice aquí, ramas de palmera. Primero, primero vamos a ver rama, que es la palabra rama y que dice en el hebreo. Una k, una a y una f, kaf, kaf, ramas de palmera. Aquí ya viene kapot, que es plural, kapot, plural, pero ramas de palmera es kaf, que significa hueco de la mano o palma. Y dice, como tal, e incluso, bueno, aquí, manija de un perno, hoja de una palmera, figurativamente, poder, cuchara, cucharilla, entonces, palma. Entonces, aquí está hablando como que trata de ver a una rama de una palmera, una rama, pero esta palabra kaf viene de otra palabra, directamente, que también significa, pues, trata de explicar la traducción que es una rama, lo que hacemos, ¿no? Con la palma, llevamos la palma. Ahora, entonces, va de acuerdo, eso es más claro, que ahí sí dice claramente palma por tamarín, tamar, tamar, se traduce como palma. Entonces, es muy claro, el mandamiento, sí, hay que tener la palma, eso es muy clarísimo. Si alguien, no, no puede ser la palma, miren, podrás tener dudas si es palma de coco, palma de dátiles, palma de no sé qué, palma de no sé qué, podrás tener dudas de eso. Ten tus palmas y punto. Pero eran dátileras. Entonces, no, pues, es que eran de coco. No, pues, es que eran de eso. Entonces, estás mal, ¿por qué deben ser de coco? ¿Por qué? Porque estaban en la costa y hay vista del mar y hay palmeras. No, es que estaban más a la orilla, en el desierto, y eran dátileras. No, miren, trae tus palmas y déjate de problemas. ¿Ven? Palmas, aquí dice palmas y punto. Vamos a ver. Entonces, ese mandamiento tienes que tenerlo. Ese mandamiento es muy claro. Palmas. Ramas de árboles frondosos. Ramas de árbol frondosos. Ramas de árbol frondoso. Es, es, abot. Entonces, aquí como tal, dice ramas de árbol hermoso. Abot. Abot. Quiere decir, va, anaf, es, abot. Abot, rama, anaf, va, que es una rama o ramita. Ba, anaf. Es, árbol, abot, denso, espeso, frondoso. Ya, abot es frondoso. Es frondoso. Y entonces, esa palabra se dice que es el mirto. Habla del mirto. Pero aquí no habla del mirto. Aquí habla de árbol frondoso. Como que dices, bueno, a ver, ya entendimos que la primera es palmera. Pero del fruto todavía no estamos bien seguros de que pueda ser el limón. Solamente un fruto de un árbol. Entonces, vamos a dar el mandamiento de un fruto de un árbol y punto. El segundo, dijimos que la palmera es clarísimo. Segundo, la segunda especie de la palmera es claro. Hay que tomar, es un mandamiento, la palmera. Aunque el otro no sabe ser el fruto, también es un mandamiento porque es un fruto de un árbol y punto. Dos, tres. Pero aquí caemos en abot, que quiere decir como tal frondoso. Frondoso, espeso, denso. Rama de árbol, frondoso, denso. Y de dónde sacan la palabra mirto. Entonces, omen, así es, ajot, blanquita. Ahora, apenas vamos a llegar allá. Ya digo que ya se adelantaron, ya van a dar el tema antes que yo. Te voy a acabar el eterno porque se han puesto atención. Nos ha sacayot. Ya, pues, los bendiga grandemente. Bueno, miren. Entonces, vemos. Lo digo por el chat que nos dejó blanquita. Puso ya hasta Neemías 8.15. Ya es muy hermoso. Entonces, bueno, miren. Entonces, vemos, amados, ajín, que abot es espeso, frondoso. Entonces, ¿dónde dice mirto? ¿Dónde dice mirto? ¿Por qué se tradujo como mirto? Entonces, aquí vamos a ver. Aquí no dice mirto. Nos quedamos en Levítico y no dice mirto. Entonces, así lo dejamos. Bueno, ya. Hay duda en eso. Si es mirto o qué. Porque es frondoso. Es el número tres. El tres debe ser el mirto. Pero en el hebreo dice abot, que quiere decir frondoso, espeso. Sauce de los arroyos. El cuarto es sauce de los arroyos, dice frondoso. Y sauce de los arroyos. Entonces, aquí podemos ver sauces, que quiere decir arabá. Arabá. Arabá es sauce. Es claro, entonces, porque tú puedes ver en el hebreo que la palabra arabá viene del singular, arab, arab, que quiere decir sauce, sauce, sauce. Entonces, sauce es claro. Si tú puedes ahorita pensar, el sauce de los arroyos, ¿cuál? El sauce de llorón, el sauce de normal. Mira, el sauce, punto. No hay tipos de sauce, pero son del arroyo, se dan esos tipos de sauces muy bonitos. Sauce de los arroyos. Entonces, eso es claro. Está claro la fruta. Está claro la palmera. Está claro el sauce. El mirto todavía no nos queda muy claro. Y también el fruto, vamos a ver que nos quede claro. Vamos a ver, entonces, estos son las cuatro especies que pide en Levítico y que no especifica bien qué fruto es. Y no especifica bien qué, si es mirto, alguien puede decir, es que es mirto o no. Puede ser otro. Bueno, vamos a ver, entonces, ahora sí vamos a Neemías 8, 14. Lo que nos trajo Blanquita, puso ahí, 8, 14. Neemías 8, 14. Neemías 8, 14. Vamos allí. Es importante que podamos ver esto para entender qué es lo que estamos haciendo. Te van a preguntar, entonces, ¿qué vamos a responder, Ambao Sahín? Yo sé que algunos ya lo saben, pero es bueno que lo compartamos. ¿Omen? Dice así, 8, 14. Escuchen esto que dice aquí porque es muy importante. Porque eso nos va a llevar al entendimiento. Neemías y Edras eran siervos de lojín. Neemías era un gobernador como nunca tuvo Israel. Porque él no tomó inclusive la autoridad como gobernador que les correspondía de que le sirvieran. Él sirvió. Se metió entre los demás y así. No dijo, no, hagan eso. No, él se metió. Clamó al Eterno, voy a ayudar. Es así. Los que podemos estar sirviendo o a lo mejor tenemos un ministerio en la cual tenemos cierta autoridad. A veces, lamentablemente, como no entendemos que es que la autoridad que Yahweh nos da o servir a lojín, como dicen de los cuanín y de los servidores de lojín, los que están adelante de él, como no lo entienden, su mente piensa como en el mundo. Dicen, ven, ahora tú vas a ser presidente. Ay, voy a ser presidente. Como voy a ser presidente, pues voy a estar en mi escritorio y voy a estar mandando. Hagan esto, hagan el otro aquí y allá. Y mi familia va a tener ciertos privilegios. Y a ver, no, ¿qué no? Pues su hijo chocó el coche. No, pero es mi hijo. A mi hijo no le vas a hacer nada. No, el de tránsito se lo llevó a la cárcel. No, ¿cómo que se lo llevó a mi hijo? Se están metiendo con el presidente. Saquen a mi hijo de la cárcel. ¿Cómo se puede? Pero es que transgredió. No interesa, soy el presidente, dicen así. Así es. Entonces, lo mismo es con los policías. Su hijo es el ratero y, oye, pero es que su hijo, salte, hijo, salte. No, de seguro te manipularon. Es el jefe de la banda, diríamos, su hijo y de la banda de los ladrones. Y es que mi hijo siempre ha sido muy bueno. Esos son los culpables, los que manipularon a mi hijo. Si tu hijo está más maleado que tú. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero como son los líderes, no, los líderes tienen privilegios. Mi hijo, no toquen a mi hijo. No le digan nada a mi hijo. Le pegaron al hijo del ungido. No, 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 se metieron con él. Que se vaya, que no sé qué, que haga esto. Y que va a hacer un pleito y que... Ay, mados ajín. La autoridad que el eterno nos da como siervos del eterno, no es como la del mundo. Nos llevamos a servir. Nuestros hijos tienen que servir. Nuestros hijos tienen que entender que aquí no es de que la gente les venga a aplaudir. Ay, qué bonito. No, ponte a hacer algo, hijo. Ponte a abader, ponte a hacer aquí. Nosotros fuimos llamados para servir. Nunca, nunca... Aquí que esto... Quieras abusar de lo que tienes, del privilegio que tienes. No, nunca quieras abusar de eso. Soy el Loe. Soy el Saquen. Y aquí no. ¿Quién sabe? Permítame. Aquí yo soy aquí. Y acá. Miren, amados. Aquí los títulos a mí casi no me gustan. Porque a veces los títulos malean a las personas. No, no, no. A mí dime tal. Yo soy... No, no, no. A mí dime. Perfecta. Loe. A mí dime. Coen. Amados. Paremos de eso. Sí, yo entiendo que sí. Puede decir Saquen. Puede decir... Está bien. Yo no tengo ningún problema en eso. Pastor. Yo sí. Porque tiene, ¿sabes? Un pastor. ¿Por qué se le llama pastor? Porque tiene ovejas. No, no. Dígale, pastor. Mira. Allá afuera hay niños o señores que andan con sus ovejitas. Sus ovejitas ahí pastoreando. Tú llegas y dices, oiga, pastor, disculpe. Hasta se sorprende. Bueno. ¿Qué? ¿Por qué pastor? Pues sí, usted es un pastor. Ah, soy un pastor. Ah, pues está pastoreando. Es un pastor. Si tú ves a uno que está poniendo... Es un pastor. Que tiene ovejas. Pues no tiene ovejas. No está nadie ahí. No ministra nadie ni nada. Eso es decir, no tiene animalitos. Y en lugar de animalitos, tiene varios perros. Pastor. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. O a lo mejor está haciendo otra cosa. Un carpintero y su oficio es carpintería. Y llega. ¿Cómo está usted, pastor? ¿Cómo está? Entonces, se le dice carpintero porque está haciendo algo. No tiene el título de carpintero. No sacó su diploma de carpintero, su certificado de carpintero. No sé, de carpintero. Pero simplemente está haciendo una silla y llega. Disculpe, ¿usted es el carpintero de aquí? No, yo no soy. No tengo el título. No, pues es que está haciendo algo de carpintería. Es carpintero, punto. El mecánico es mecánico. Y él no dijo, yo soy el mecánico. Sino por lo que hace, se identifica como mecánico. Mecánico, punto. Entonces, también nosotros ministramos Torah. Aquí hay ovejas, allá hay ovejas. Entonces, por eso dices, pastor, punto. No porque seas el grande y todo eso. Por lo que haces, se ve lo que estás haciendo. Él es un pastor. Se ve lo que estás haciendo. Él es un saquén. Entonces, no contradicen saquén, pastor, hermano. Porque soy un hermano. No me digas hermano. Entonces, ¿no eres mi hermano? Sí, soy un hermano. Soy un hermano. Es more. Pues sí, porque estoy en... A lo mejor alguien va a decir, no, es que los mores son los que deben enseñar mucho. No, pues hay maestros de kinder y de preescolar. Y son maestros de primaria, de secundaria, de prepa. Y no porque no sean catedráticos a los de primaria o los de kinder, que ni saben nada. A lo mejor me enseñan unas cuantas palabras. No, ellos no le digan maestro, ni saben nada. Son maestros, punto. Están enseñando. Entonces, entendamos eso. A veces, en esto es muy importante, amados, que no se nos suba a la cabeza nada. Nada. El único grande y todopoderoso es Yahshua. Nada más. El que quiera ser el mayor debe ser el más pequeño, dice. El que sirva a todos. Así debe de ser. Entonces, vamos a ver de Mías 8, 14. Y hallar un escrito en la Torah que Yahweh había mandado por mano de Moshe. Que habitasen los hijos de Israel en Sukkot, en Cabañas, en la fiesta solemne del mes séptimo. Entonces, ¿por qué dije esto de Mías? Porque era un gobernador y es de los varones de Elohim, que dieron todo. Pero dice aquí, Y hallar un escrito en la Torah. Hallar un escrito en la Torah. Están refiriendo, amados, aquí, que me ves ahí. Están refiriendo en la Torah. Están poniendo algo de peso. Están, ellos están como que respaldando con lo que dice la Torah, dice. Y hallar un escrito en la Torah que Yahweh había mandado por mano de Moshe que habitasen los hijos de Israel en Cabañas, en la fiesta solemne del mes séptimo. Y sigue hablando. No dice que los demás no vienen en la Torah. Sigue hablando. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Yerushalayim, dice. Luego dice, diciendo, Salir al monte y traer ramas de olivos. ¿A dónde viene eso en la Torah? Levit y Weijer 3, ya vimos que no habla de olivo, ¿o sí? ¿Habla de olivo? No dice olivo. Pero aquí dice, a ver, a ver, a ver. Yo le preguntaría yo a Nehemias o a Edras. Que lo viera yo, ¿verdad? En esos tiempos, si yo estuviera yo, lo diera yo muy preguntón. Hasta la fecha estoy muy preguntón. Discúlpeme, este, discúlpeme. Este, gobernador, o Cohen, Edras, discúlpeme. Pero es que yo he leído la Torah y no dice olivo. ¿De dónde saca usted olivo? Y él me iba a decir, ah, mira, esto y esto y esto. Ya no me pudo contestar. Pero creo que tenía una respuesta clara. ¿Dónde dice olivos? Porque yo no sé dónde dice olivos. En Levítico 23 no dice olivos. ¿Por qué? Y traer ramas de olivos. De olivos silvestres. Y aquí viene. Arrayán. Que es Arrayán. Arrayán. Que es mirto. Ya encontramos la otra especie que es segura. Mirto. En Levítico 23 dice, en lugar de mirto, dice abot. Brondoso. Espeso. Pero aquí en Neemías ya no está esa palabra. Ya sale la palabra Adás. Adás. Que quiere decir mirto. Arrayán. Arrayán. Mirto. Arrayán. Una clase de mirto. Aquí tenemos la rayán. Y tenemos el mirto. Y tenemos otro mirto que usa, que nuestro pueblo usa más que es mirto. Entonces, tenemos varios, bueno, tenemos clases de mirto. ¿Ven? Tenemos clases de mirto. Entonces, mirto. Como tal, entonces, sí viene. En las cuatro especies, sí existe. Aquí en Neemías dice mirto. Entonces, ah, entonces, sí se especifica. Entonces, sí, es mirto. Aunque el otro dice, frondoso, espeso, que es abot. Pero aquí en Neemías da más entendimiento. Dice, es el mirto. Ellos tienen, antes de Mashiach, ¿cuánto tiempo? Claro que sabían más que nosotros. Y él es un cohen, Edras. Y en Neemías, el gobernador. ¿Ven? Entonces, ya tenemos claro. Él, la palmera. ¿Ven? El mirto y el sauce. Tres. Ahora nos queda preguntar, bueno, el olivo. Aquí agregaron, dice, traer ramas de olivo, de olivo silvestre. Cuando dice olivo y olivo silvestre, es porque está diciendo olivo. Y luego, cuando dice silvestre, dice Ed Shemen, que es árbol de aceite. Y lo tradujeron como olivo silvestre. Entonces, dice, ramas de olivo y de olivo silvestre. Y si fuese así, entonces, olivo natural y olivo silvestre. Las dos cajas de Israel. ¿Ven? Entonces, de palmeras. Y de todo árbol frondoso. Para que hicieran su cot como está escrito. Hicieran su cot como está escrito. Entonces, aquí ahora, árbol frondoso sale como abot. Pero no especifica el sauce. Entonces, el árbol frondoso, a lo mejor, se refiere al sauce también. Porque un árbol frondoso, tanto puede ser un árbol X, hasta el laurel, porque es frondoso. Pero el sauce sí entra, porque en Levítico está escrito sauce. Entonces, juntando estos dos versos, estos dos capítulos, parte de la Biblia, en Levítico y Neemías, nos llegamos a la conclusión que sí vienen las cuatro especies. Entonces, el fruto, y que Neemías dice ramas de olivo. Olivo es un fruto. Entonces, trajeron ramas de olivo. Ramas de olivo. Como tal, aunque dicen hojas de olivo, ramas de olivo. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, olivo es un fruto. Ahí está el fruto. Palmeras, mirto y sauce, cuatro. Por eso, yo tomé el lugar de un limón, de un higo, de una granada. Tomé como tal el olivo. El olivo. Y traje la lama, o mejor dicho, un amado, ya voy a lo bendiga grandemente, trajo la lama con todo el olivo. Porque donde está, hay olivos con todo el lama. O sea, que la lama con todo el olivo, así está. Porque Neemías lo dice claramente. Yo dije, bueno, ellos saben más de Torah que nosotros. Y está escrito. Y lo dejaron escrito en la Torah. Y si fueron a traer ramas de olivo, yo lo voy a hacer así. Voy a tomar, porque aquí tenemos un pleito de que es el limón, es la granada, es el higo. Yo mejor, si alguien me pregunta, ¿por qué agarras el fruto del olivo? Mira, aquí está, Neemías. Ah, pues sí. Pero si me dicen, ¿por qué agarras el limón? Bueno, es que la tradición dice y todo eso. ¿Por qué agarras la granada? Bueno, es que aquí es Tehuacán de las Granadas. No, Tehuacán no tiene nada que ver, ¿verdad? Tehuacán de las Granadas. No, es que la granada, porque es un fruto de Israel. Y ahí inventas cualquier cosa, pero ya te das la vuelta y, ah, ya, si te crees, ya la hiciste. Como decimos aquí. Si no te crees, pues ya te vas a meter en problemas. Pero ya siempre me preguntan, ¿por qué el olivo? Vamos a Neemías 8.15. Ah, pues sí, cierto. No sabía yo eso. Entonces siempre he tratado de tomar algo que viene en la Torah para que cuando yo conteste algo, diga yo algo que viene en la Torah. No, algo que no viene en la Torah. No, pero es que es el citro. ¿Y por qué? Porque en casa de Judá, en nuestro pueblo, hasta una moneda han encontrado del citro y todo. Sí, la tradición viene desde antes de Mashiach. Tradición, a lo mejor esa no viene desde antes de Mashiach, no sé. Pero hay tradiciones que vienen desde antes de Mashiach y no va conforme a la Torah. Dice Isaías. Isaías está diciendo, porque este pueblo de labios me honra, porque su mandamiento es un mandamiento de hombre. Su temor es un mandamiento de hombre. La tradición, pues, no porque encuentres, encuentren los arqueólogos, es que encontraron en una sinagoga, en un lugar donde se reunían los yudí, encontraron los doce signos del Zodíaco. Así es, los dos. Ah, tú no, pues, entonces sí hay que adorar los signos del Zodíaco. Entonces sí hay que dirigirnos con los signos del Zodíaco. No, está de mal, pues, por eso vino el juicio a nuestro pueblo, porque había tantas cosas. A lo mejor van a encontrar lo que hacía el rey Manasés. Tantas abominaciones. ¿Y por qué lo encontraron en Yerushalayim? ¿Hay que hacerlo? No, amados. A la Torah y al testimonio. Amén. Entonces, es muy importante esto. Entonces, la Torah dice, aquí, con Emías, en el Tanakh, dice que él tomó ramas de olivo. Y para mí, el olivo es un fruto muy hermoso. Bueno, espero que hasta ahí vayamos entendiendo por qué eso. Entonces, tradición o mandamiento. Vamos enfocándonos más a qué es un mandamiento. Y que en este mandamiento se le ha puesto un poquito de sabor a la tradición. Porque se le ha agregado tradición. Como decíamos, es que el limón, y es que la granada, y es que esto, y es que esto. Ahora, ¿qué otra cosa ha agregado la tradición a estas cuatro especies? ¿Qué otra cosa ha agregado? Porque por eso dicen algunos, es una tradición. Bueno, vamos a ver. Olivo es el fruto. Yo estoy tomando aquí el fruto, olivo. Estoy tomando la palmera, que dice la escritura. Estoy tomando el mirto. Estoy tomando el sauce. Porque está en la Torá, y cualquiera que me apunta. ¿Dónde dice el sauce? Aquí está. ¿Dónde dice el milto? Aquí está. ¿Dónde dice la palmera? Aquí está. ¿Y dónde dice el olivo? Aquí está. Punto. No me voy a poder decirlo. A menos que alguien ya de plano diga otra cosa. Pero bueno, ya está. Ahora vamos. Vamos a, bueno. Ahí, alguien me puso ahí. Y sí, tiene razón. Neemías 8.13 dice. Ya, pero eso lo vamos a ver. Porque también la tradición dice, lo tienes que tener aquí un manojo, en un manojo, tienes que tenerlo en un manojo, así, amadarlo, adornarlo. Ah, y que tenga el sello kosher, ¿eh? No tiene el sello kosher, no te vale. ¿Cómo? No, es que tiene que ser el sello de un rabino y entonces ya el ojín te lo va a aceptar. Porque el rabino tiene la autoridad de poner esto para que el ojín te lo acepte. Y así ya es kosher. Ah, poco, no sabía yo. Entonces, ¿cómo? Entonces el ojín puso aquí a un rabino para que pueda ponerle kosher y así ya te acepte. Y luego vas a ofrecerlo y viene una voz del cielo y dice, no, hijo mío, eso no es kosher. Preséntame algo conforme al rabino tal. Oye, amados, aquí ya despertemos de esas cosas, ¿verdad? Entonces, no. Entonces, palmas, todo eso y así. Entonces, pero dicen, la tradición dice, así debe de ser nada más. No. La Torah no dice eso. La Torah dice que con esas ramas hagas la azucar. Con esas ramas hagas la azucar. Entonces, sí es un mandamiento de las cuatro especies, pero se le ha dado sabor a la tradición. O sea, ¿qué quiere decir? Que la tradición ha agregado. No es que debe ser así. Así, miren, así está. Y hay que presentarlos. Y así. Y ya. No, el mandamiento dice que debe ser la azucar hecha con esas cuatro especies. Pero no contradice esta tradición la Torah. ¿Por qué? Porque al tenerlas en tu mano, tú también tienes que entender que es muy difícil para muchos agarrar ramas de olivo, ramas de palmera, a lo mejor en algún lugar, o ramas de mirto, o ramas de sauces. Entonces, para hacer una azucar es mucho. ¿Cuántos árboles se deshocarían? Y en el lugar donde estás tú, no lo podrían conseguir muchos. Entonces, por lo menos agarran cuatro y dicen, aquí está. Por lo menos agarran las cuatro especies que marca tu Torah. Y abacadosh, aquí está. Y las voy a poner en mi azucar como representación que dice lo posible. Los que podemos, pues lo hacemos así. Hacemos la azucar como se les enseñé en un video que lo va a subir. Donde estamos la azucar aquí, las ramas que están en el, en, en, en la, la azucar de nosotros está hecha con ramas de palmeras, ramas de sauces, ramas de, 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 de olivos con, con su fruto, ramas de olivo y con mirtos, alrededor con mirtos. Así está hecha la azucar. ¿Por qué? Porque yo creo que el mandamiento es para hacer azucar, pero yo no estoy en contra de que alguien haga esto así. Porque yo no voy a, no, porque tienes que hacerlo como yo. No, no, amados. Así es esmerarte en hacer algo en la medida de lo posible para presentar. Y aquí está eso y eso. Y no contradice. Lo que contradijera es que dijera yo no. Es que tiene que ser así. Oye, pero no, en la azucar no. No, 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 no. Es lo que dice la Torah en la azucar. Y como no logras hacer eso, bueno, hay que. Por lo menos conseguir los cuatro ramitos y ya. Y tener los cuatro ramas y tenerlos. ¿O me? Bueno. Entonces, por eso les comento esto. Para que entendamos que no contradice tanto la Torah eso. Siendo que es algo que se trata de hacer para conseguir esos mandamientos, ese mandamiento de conseguir esas cuatro especies que dice la Torah. Es muy importante. Es muy importante. Entonces, es muy importante todo. Amados, aquí. Sí, así es. Hay que esforzarnos. Entonces, dice aquí. Primero, número uno. El mirto. ¿Qué significado da la tradición sobre esto? Y ahorita vamos a ver la Torah. ¿Qué significado da? Bueno. El mirto. Bueno, nosotros sabemos que las especies son Arbat, 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 Jaminim. Entonces, Jaminim, que quiere decir las cuatro especies. Y podemos ver que, ¿qué es lo que hacen? Bueno. Olivo. O vamos a ponerle etroj. Limón. Porque la tradición se refiere al limón. Al etroj. A la sidra. Al citro. Se refiere a esto. La tradición dice, como la tradición dice que es esto, como tal, es este fruto que pidió Elohim. Ellos dicen esto. Y no hay otro. Y no hay otro. Y es esto. Entonces, dicen esto. Etroj. Fruto. ¿Por qué el fruto? ¿Por qué se tomó este fruto? Porque dice que tiene un aroma fuerte. Y un sabor fuerte. Y que significa, como tal, el aroma, conocimiento de la Torah. Es que es conocimiento de la Torah. Y el sabor fuerte son buenas obras. Ese es el significado. El significado de que aroma fuerte y sabor fuerte, conocimiento de la Torah y buena. Se representa a un baróndis. Que es, representa aroma, conocimiento de la Torah y sabor fuerte, buena obra. Que es una persona, buenas obras. Entonces, lo olemos y decimos, sí tiene buen aroma. Aroma. Y si lo muerdo, tiene un sabor muy fuerte. Y si lo hago y hasta lo mastico con mis dientes, así como ahorita se está haciendo agua en la boca. Así, lo mastico. Ah, sí, tiene un sabor muy fuerte. Y eso se le traduce en la tradición como buenas obras. Por eso se toma el limón. Porque es el que tiene más sabor fuerte y el que tiene más aroma. Ese es el fruto de todos. Que es el que tiene más aroma y más sabor más fuerte. Todos. El cítrico tiene más. Entonces, vamos a ver. Ahora. El. Lulab. 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 Que es palmera. Es tamar. Tamarín. Palmera. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está el lulab. La palmera. Así. Aquí está. Entonces, la tradición dice esto. Ya, como tal, la tradición dice que la palmera no tiene olor. No tiene olor. No tiene fruto. Bueno, no tiene olor, perdón. La palmera, la hoja. No tiene olor. No tiene olor como tal. Y no tiene sabor. Como tal. No es como este fruto. Oloroso. La palmera. La palmera. No es un fruto. Porque es una palma. No es un fruto. Se tomó la palmera. La palma. Entonces, no tiene olor. No es la palma. No es un fruto. Es una palma. Entonces, también. No tiene. El fruto que tiene. Inclusive la palmera. No se compara al fruto del limón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dice que la palmera representa que tiene estudios de Torah y no buenas obras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dan una explicación como tal. Van asemejándose a lo que dice la tradición. El número tres dice. Mirto. Aroma agradable y sin sabor. Buenas obras y poco estudio de Torah. Buenas obras y poco estudio de la Torah. Sauce no tiene aroma ni sabor. No obras y no estudio de la Torah. No obras y no estudio de la Torah. Entonces, lo comparan eso a cuatro personas. El limón al justo. Al que guarda mucha Torah. Porque no solamente conoce Torah, sino que lleva por obra la Torah. La palmera. Si tiene estudio a lo mejor de la Torah, dicen. Pero no tiene buenas obras. Es que estudia mucho, pero ni cumple. Mirto. Aroma agradable y sin sabor. Tiene muy buenas obras. Pero muy poco estudio de la Torah. Puede que esas obras que está haciendo ni tienen nada que ver con la Torah. Bueno. Entonces, el sauce ya es el que de plano está muy perdido. Vamos a decirlo así. Está muy perdido. No tiene aroma ni sabor. Pues no tiene ni obras ni estudio. Ese está mal. Nadie quiere ser el sauce. Pobre sauce. ¿Con quién lo compararon? Nadie quiere ser el sauce. Pues no tiene ni obras. Ni estudio. Y por eso dicen. ¿Cuál eres tú? ¿El limón? ¿Cuál eres tú? ¿Eres tú? ¿El limón? ¿La palmera? ¿El mirto? ¿El sauce? Todos van a levantar la mano. Yo soy el limón. 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 Y a lo mejor alguno conozco. Bueno, yo soy la palmera. Bueno, la verdad sí reconozco que yo soy el mirto. ¿Quién va a reconocer qué es el sauce? Ni tienes Torah ni obedeces nada. Y es como que estamos hablando mal del sauce. Estamos hablando mal del mirto. Estamos hablando mal de la palmera. Y del etroj. Del limón. Estamos elogiándolo. ¿Por qué hacemos eso? Porque es la tradición. Trata de dar una explicación. Para que. Pues. A la enseñanza. Haya un buen sabor de boca. Los demás. Y ya está bien. Cada quien en la tradición que quiera decir algo. No voy a caer en. Tampoco. Reprobar todo eso. Quisieron a lo mejor explicar. Y a lo mejor lo encontraron en un midrash. Y como he dicho a veces aquí. El midrash. Es un libro. Donde vienen tradiciones. Y. Y. Darán. Comentarios. De lo que dice la Torah. Comentarios de la Torah. Y todo eso. Pero siempre. Bueno. Yo he creído. No siempre. Pero sí he creído. Cuando yo lo llegué a leer. Pues dije. Qué raro este libro. Parece más cuento de niños. Que. Un cuento serio. De Torah. Porque leía yo. Y la hija de Faraón. Vio al niño hasta allá. Y estiró su mano. Le estiró hasta allá. A su mano. Y milagrosamente. La mano se les tiró hasta allá. Y lo trajo hasta donde está ella. Y. Dos justos. Estaban orando. Y de repente salió como. Como. Poder. Como que. Era tanto el conocimiento de Torah. De estos dos justos. Que hasta. Salía un aire así. Que pasó. Una mariposa. Pum. Hasta la mariposa. O la abeja. Cayó muerta. Por tanto unción. Y. Y. Judá. Leví. Y todos los hijos de Israel. Cuando se iban a pleno. No. Gritaban. Fuertemente. Ah. Hice una voz. Y aventaban a la gente. Y cargaban piedras grandotas. Y nadie podía. Y José tenía miedo. Porque engañó a sus hermanos. José tenía miedo. Porque engañó a sus hermanos. Porque ya estaban enojándose. Y decía. No. Si se. A ira. Como tal. Shimon. Y Leví. Van a destruir todo Egipto. Porque estos tienen una fuerza sobrenatural. Superhéroes. Supermanes. Y muchas cosas más. Así. Tenían superpoderes. Los. Los. Las tribus. Pues así es. Entonces. ¿Por qué los esclavizaron? No entiendo. ¿Cuántos acabaron sus superpoderes? ¿Su descendencia ya no tuvo superpoderes? ¿O cómo es eso? Como que a veces. Amados. Yo creo que esos. A lo mejor nuestros antepasados. Se sentaban a contar a sus hijos. Tantas historietas. Y las escribieron. Y ahora los adultos. Las encontraron. Ay. Y las tomaron. Como algo en serio. La Torah es la Torah. Y no vamos a transcribir. Sí. Hay milagros. En la Torah. Sí. Hay milagros. Y poder. Yahweh dio a sus hijos. Es cierto. Pero no hay que exagerar. Porque cuando exageramos las cosas. Hacemos que no. Que nuestra Torah. No sea. Algo serio. Sino cualquiera. Los pueda tomar. Tan. Como. Porque dicen. ¿Dónde viene la Torah? Bueno. Es que así nos dicen. Los pasados. No. Si viene la Torah. Yo lo creo. Mató a los gigantes. Este. A un gigante. Lo mató Moshe. Sí. Josué. Sí. Y especifica. Porque Yahweh. Los. 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 Amados. Tuvieron que clamar al Elohim. Para que. Le adotaran a los gigantes. Si tienen superpoderes. Para qué van a estar clamando. Simón y Levi. Judas. ¿cuál ayuda si tienen superpoderes? nuestra fuerza no está en nosotros la fuerza está en el ojín Yahweh y eso contradice entonces digo, yo la verdad tampoco no estoy bueno, que cuenten todo eso, pero siempre tienes que verificar por eso a veces cuando leemos no vas a ir por el mundo enseñando ¿dónde viene la Torah? es que la tradición dice, es que mi pastor es que mi esto, es que el otro es que allá, es que aquí, ¿dónde viene la Torah? hombre, ya, déjate de cuentos por eso a mí no me gusta como tal, decir algo que si no viene la Torah, mejor digo, miren, esto se cree y todo eso, viene la Torah, punto entendamos esto, si he leído y digo, no, mejor, la verdad no sé cuántos años tiene yo no leo como tal eso, pero digo, no mejor dame entendimiento para comprender tu Torah y que no vaya yo a hacer algo indebido, vamos a estudiar la Torah y a veces esa tradición la convierte en mandamiento y si no lo cumple, ya es pecado, ¿por qué es pecado? es una tradición no puede ser pecado porque con sus tradiciones le dijeron a Yahshua Mashiach ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como los ancianos? conforme a la tradición de los ancianos tus discípulos están transgrediendo el mandamiento ¿cuál mandamiento? la tradición de los ancianos y Yahshua le dice porque también ustedes transgreden la Torah ¿por qué cuando transgreden la Torah no se levantan? ¿por qué transgreden la Torah? no hay problema si juras por el altar del templo no pasa nada ah, pero si juras por la ofrenda que está en el altar ahí sí pecas oye, Yahshua dice ¿qué es más importante? ¿el altar? que cualquiera que lo tocara era consagrado o la ofrenda les daban más a la ofrenda porque pues la verdad es algo que no es correcto bueno entonces bueno vamos a ver entonces la tradición dice lo que vimos allá atrás o ven vimos aquí claramente dice la historia que contó Yahshua fueron reales creo que los contó para que pudieran entenderse de la mejor manera así es Yahshua Mashiach dijo cosas muy claras amados nunca habló en contra de la Torah nunca él defendió la Torah y enseñó cómo era el reino de los Shamaín no como un mandamiento sino para tratar de explicar cómo eran los Shamaín para tratar de explicar cómo es esto explicar lo otro pero nunca en contra de la Torah pero les vuelvo a repetir cuando hay una tradición que te explica el mandamiento y luego te manda esa explicación como un mandamiento como por ejemplo es que es un limón el que debemos llevar y ofrecer es un limón y donde dice es que la tradición dice eso y luego de repente llegan a la sinagoga con otra fruta está trasgrediendo porque debe ser un limón a lo mejor no piensa eso en casa de Judá estoy poniendo un ejemplo si dicen que está trasgrediendo por llevar otra fruta entonces si pusieron el mandamiento el perdón la tradición como mandamiento y cualquiera que no lo lleve es un pecado entonces eso no sería correcto vamos vamos a empezar ahora que dice la Torah de esas cuatro especies porque hablamos que el peor el peor en la tradición el peor es el sauce que no tiene sabor ni olor ni nada y es el más pecador pero vamos a ver qué dice tú como quién quieres ser como una palmera como un limón o un fruto de olivo como un mirto o como un sauce yo quisiera ser como esas cuatro especies así que quiero ser como esas cuatro especies tanto como el sauce como el mirto como la palmera como el olivo porque así dice la Torah vamos a ver primero como tal el olivo el olivo olivo ¿por qué escogió esas cuatro especies el ojín? olivo ¿qué dice la escritura sobre el olivo? vamos a Génesis 8 11 Génesis 8 11 ¿por qué habrá escogido olivo? ¿por qué? el fruto más hermoso ¿por qué es el olivo? miren 8 11 todo es profético amados ajín todo es profético lo dice la escritura es profecía es todo dicen 8 11 de Génesis y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico Zahid en el pico entendiendo Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra y esperó y aún otros siete días y envió la paloma la cual no volvió ya más a él ¿pero qué trajo la paloma? olivo olivo una hoja de olivo ¿por qué? porque nos da a entender que el olivo fue el único árbol que sobrevivió al diluvio a lo mejor otros más yo no sé a lo mejor sí pudo haber otro más pero aquí no habla de otros árboles la paloma fue a traer una hoja de olivo y la pregunta que nos debemos hacer ¿estuvo cuánto tiempo inundada la tierra? y el olivo no se dañó no se echó a perder el olivo ¿cómo es eso? ¿tanto tiempo en el agua? ¿cuánto tiempo entonces si no me acuerdo dilató prácticamente un año para que descendieran todas las aguas como tal de la tierra entonces ¿qué pasa? el olivo nos está diciendo algo el olivo lo dejé vivir ¿por qué es profético? porque cuando venga la gran tribulación el único que va a quedar vivo va a ser el olivo y el olivo es Israel ¿lo ven? el olivo es Israel y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra no es correcto decir que el Espíritu Santo dice en el Ruach HaKodesh es una paloma no es una paloma sino que la paloma es un símbolo de paz shalom hasta ahí por eso dice que vino el Ruach HaKodesh como si fuera una paloma como si fuera porque el Ruach HaKodesh así como fue la rama de olivo y la subió al arca así también el Eterno dice que el Ruach HaKodesh es el que nos va a llevar con él pero no es una paloma es el Ruach HaKodesh el Ruach HaKodesh aquí es que nos va a llevar para el lugar más seguro entonces el olivo dice somos nosotros vamos a ver vamos a primer libro de Reyes 6.23 espero me dé tiempo y si nos alargamos un poco de tiempo bueno ya disculpe mamá pero primer libro de Reyes 6.23 primer libro de Reyes 6.23 estamos entendiendo por qué habrá puesto esas cuatro especies es bueno que la tradición la podamos ver yo no estoy en contra de la tradición les vuelvo a repetir hay tradición que está mal y que debemos ser sabios yo mismo lo acabé de decir yo leí eso y entender que la tradición no está mal del todo porque una cosa es la tradición que han puesto como mandamiento y otra cosa es la tradición que nos enseña cómo vivían nuestros padres cómo supiéramos qué es lo que hacían o el ojo de una aguja un camello cómo supiéramos el gallo cuando canta cómo supiéramos si no existiera costumbre de nuestros pueblos y que se van pasando de generación en generación cómo supiéramos la tradición es buena se vuelve mala la tradición cuando la convertimos en un mandamiento y la ponemos arriba de la Torah yo investigo y veo que dice la tradición cómo eran ese entonces cómo eran los edificios y todo y entro a ese lugar y nunca voy a tomar la tradición contradiciendo lo que dice la Torah no no se puede no es correcto entonces cuando una tradición la ponen como mandamiento y contradicen como tal la Torah entonces podemos ver que si contradice la Torah no es una tradición buena está mal porque están poniendo arriba la tradición del mandamiento entonces contesté la pregunta que hizo cómo podemos aprender si no hay historia entonces bien dicho historia yo cómo sé de México cómo sé eso la historia cómo sabemos la historia está bien pero lo que estamos en contra y ya Shohamashia está en contra es que ustedes han puesto la tradición dice como un mandamiento y eso no es correcto porque solamente hay un mandamiento que debemos cumplir y ese es el mandamiento de Yahweh la tradición es para aprender cómo vivían ellos como ahorita vimos Neemías cómo le hizo y todo eso aleluya aprendemos pero Neemías está llevando eso conforme a la Torah es muy bonito así vamos a ver primeramente después preguntas así puedan ustedes ir preguntando que Yahweh les bendiga mucho el varón que preguntó es José no sé que Yahweh te bendiga grandemente y y tiene razón amado bueno miren primer libro de Reyes 623 dice hizo también en el lugar Mishkan en el lugar Kadosh Akadoshin entonces dice dos querubines de madera de olivo de madera de olivo cada uno de 10 codos de altura dos querubines de madera de olivo ¿por qué dos querubines madera de olivo? bueno olivo se le dice también a Israel ahorita vamos a verlo y dos querubines se cree claramente que los querubines no voy a decir que eso viene en la Torah te voy a explicar los dos querubines están en el arca del pacto y los dos querubines que se ponen allí que está hablando aquí dos que guardan el lugar Kadosh que guardan el arca del pacto dos querubines representa como tal los que estaban en el jardín del Edén ¿por qué? porque los que estaban en el jardín del Edén guardaban el camino al árbol de la vida al árbol de la vida y esos querubines que están en el arca del pacto son guardianes están guardando el camino al árbol de la vida que está es la Torah el árbol de la vida ¿ven? la Torah entonces ahí está es un árbol de vida entonces está allí dos querubines se dice también y se entiende de que esos querubines que fueron puestos si dan cuenta aquí ponen dos entonces dice puso querubín en plural en el Edén entonces se llega a entender porque se pusieron dos en el arca dos que en el Edén pudieran guardarse dos que estuvieran guardando con espadas devolviéndose dos querubines pero también si son dos querubines que están guardando la entrada del Edén así como en el arca del pacto entonces quiere decir que habían dos personas en el jardín del Edén Adán y Eva y fueron sacados y fueron suplantados sustituidos vamos a ponerlos de esa forma por dos querubines dos querubines que estaban ahí entonces por eso en el arca del pacto dice que los querubines el arca del pacto todo tiene que ser de una sola pieza los querubines y el caporet todo tiene que ser de una sola pieza porque los dos que estaban en el Edén tanto el hombre como la mujer fueron hechos de una sola pieza entonces los querubines también representan porque están en el lugar en el más y es el lugar donde una vez al año se entra y es el lugar más puro más limpio solamente una persona que está bien en Kedushah ahí tal cual tanto que Aarón antes de entrar unos instantes antes de entrar tiene que ofrecer un becerro por sus pecados para que entre limpio puro porque van a entrar al lugar más Kedush porque así eran Adán y Eva puros limpios sin pecado ellos vivían en la presencia de Elohim eran puros y entonces el Mishkan es el camino el patio la verdad el lugar Kedush y la vida el lugar más Kedush la vida allí y ese es un camino para llegar a Yahweh tú entras por el altar primero te despientes el sacrificio todo el lavado de manos te lavas las manos y ¿por qué? porque después de que el sacrificio nos purificamos con la palabra y después tú entras al lugar Kedush donde está la menorá la menorá refiere a que fácil estás ahí adentro del lugar Kedush es un cuarto oscuro y no hay nada pero vas y prendes la menorá ¿qué quiere decir? ¿qué significa la menorá? lógico si prendes la menorá significa sabiduría ¿por qué? porque con la luz puedes ver muchas cosas y hacerlo mejor si no tuviera la menorá prendida ¿dónde está el pan? ¿dónde está esto? ¿dónde está el otro? entonces la luz de la menorá refiere a que hagan las cosas bien entonces sabiduría entonces vas adelante el eje el pan ¿qué se refiere? entonces comida sustento el sustento que Yahweh damos el pan diario de hoy la comida sustento ¿qué se refiere y qué se refiere como tal lo que es el incienso? porque los panes refieren eso y a lo mejor alguien va a decir no pues también refiere Torah pero ahorita vamos a ver entonces ¿qué pasa? el incienso las oraciones sube como grato el incienso entonces así es entonces estamos en el lugar Kadosh algunos están en el lugar Kadosh después en el lugar más Kadosh es el lugar donde bendito nuestro Elohim vamos dirigiéndonos al lugar más Kadosh ¿qué quiere decir? ahí está el arca del pacto los dos querubín donde están puros se dice la tradición ahí están les voy a decir yo no soy seguro la tradición dice esto que cuando llegaron a Babilonia los babilonios entraron y vieron los querubín los vieron y dijeron ¿cómo es posible que esta gente que siempre nos acusa de idolatría y de tantas cosas más que hasta eran tan religiosos ahora tienen adentro del lugar más Kadosh y más puro para ellos tienen idolatría ¿cómo es posible? porque no entendían como hoy en día muchos dicen si las imágenes están bien ¿no ves que ahí hicieron también los querubín que no entienden entonces se espantaron ¿cómo es posible que eso entonces todo esto entonces ¿qué pasa? en el lugar Kadosh están los querubín está el caporet que ahí donde están los querubín o propiciatorio abre la caja y está como tal la vara Darón el maná y de la vara Darón el maná está la Torah entonces quien está en el lugar Kadosh está comiendo el maná afuera están los doce panes que es el sustento diario y que también lo puedes ver como Torah pero adentro del lugar Kadosh está un pan que no lo hizo el hombre el que está afuera hay un pan que lo hizo el hombre pero el que está adentro el pan maná no lo hizo el hombre viene de Elohim entonces el pan que podemos nosotros guardar Torah y explicar y tantas cosas está bien hasta donde podamos pero el pan que viene del cielo la comida es el maná y esa es la que directamente Yahweh nos alimenta cuando oramos y leemos la Torah entendemos Abba Kadosh ahora entiendo estamos comiendo comida del cielo porque es la Torah ¿cómo es que entender algo tan hermoso la Torah comida del cielo el maná y la autoridad porque somos Kuanín Kuen la Torah en la mente y en el corazón estamos completos en el lugar Kadosh y solamente una persona que está limpia pura y que tiene inocencia como era Adán y Eva bueno todo esto es algo muy 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 amados amados aquí si analizamos es muy es muy bien todo esto amados explicarlo y le vuelvo a repetir me llevo algo de tiempo de explicarlo pero aquí en el Azucar nos llevamos como 5 horas platicando y no pasa nada pero aquí quisiera comentarles todo esto miren entonces por eso leímos aquí miren hizo también en el lugar Kadosh más Kadosh dos querubines de madera de olivo cada uno de 10 codos de altura entonces dos querubines de madera de olivo ¿por qué de olivo? ¿por qué madera de olivo? tiene un significado ya vimos que el olivo a ver vamos a ver si son las pilas o aquí tenemos otro micrófono aquí por si acaso ahorita si se va bueno entonces el olivo vemos aquí ya vimos vamos a otra cita Isaías 52 8 Isaías 52 8 a lo mejor nos vamos a dar dos horas 52 8 Isaías Isaías 52 8 dice así a ver vamos a ver si es este no perdóneme es Salmo Salmo 52 perdóneme Salmo 52 verso 8 Salmo 52 verso 8 dice así pero yo estoy como olivo verde en la casa de Elohim ah ¿cómo? en la casa de Elohim había dos querubines de olivo verde bueno de madera de olivo no de olivo pero quiere decir que en la casa de Elohim acerca podía haber olivo pero dice pero yo estoy como olivo verde como si fuera un olivo verde cuando estoy en la casa de Elohim me parezco un olivo es un olivo verde en la casa de Elohim en la compasión de Elohim confío eternamente y para siempre un kadosh que sea un olivo bueno vamos al 128 Salmo 128 nada más apúntenlo y yo voy leyéndolo para que nos apure para que nos apure apuremos un poquito Salmo 128 dice así el 3 verso 3 tu mujer será como bit que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa que bonito es algo muy bonito entonces Ezequiel 37 18 ¿por qué escogió el fruto del olivo? ¿por qué estoy escogiendo el fruto del olivo? y a lo mejor alguien escogió el limón ¿por qué escogí el fruto del olivo? por esto 37 Ezequiel 37 18 si así de esta forma halaga nuestro el olivo y los kedoshin no cabe duda vamos aquí Ezequiel 37 18 y enemías para programas de olivo es claro entonces dice así Ezequiel 37 déjeme voy a voy a ver aquí 37 y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo no nos enseñarás que te propones con esto diles así ha dicho Yahweh el Adón he aquí que yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a la tribu de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo árbol un solo palo y serán uno en mi mano aquí la palabra palo no es correcto en el hebreo no dice palo dice árbol y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el árbol de Judá y los haré un solo árbol y serán uno en mi mano un solo árbol esa es la palabra en el hebreo cualquiera lo puede ver es árbol y no palo como tal a lo mejor alguien lo puede decir como palo pero lo más correcto es árbol entonces ¿por qué ponemos pero aquí no dice olivo dos palos dos árboles no dice olivo ¿por qué? porque vamos a Romanos 11 porque esta profecía va a conformar Romanos 11 Romanos 11 17 que nos iba a ir respondiendo la Torah de una verso a otra Romanos 11 17 pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el olivo natural ¿qué? un árbol de olivo y un árbol de entonces está hablando que la profecía de Ezequiel dos árboles se iban a unir y aquí está diciendo que dos árboles se iban a unir y qué árboles aquí ya nos dice Shaul que se trata de dos olivos dice pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica sabía del olivo entonces ya después tú puedes ver teme a Yahweh bueno después vamos a explicar también esto que es muy bonito pero bueno quieres saber las dos olivo silvestre y el olivo natural unidos en la mano de Yahweh casa de Israel y casa de Judá y lo que dice en está escrito en Ezequiel y puedes escribir también Jeremías 11 estamos viendo el olivo Jeremías 11 16 Jeremías 11 verso 16 16 dice así por eso es que es olivo bueno también no voy a contradecir ni voy a 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 ser religioso de que alguien tomó limón no 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 dice fruto de árbol hermoso ya toma un limón toma una granada toma eso pero te estoy diciendo por qué estoy dando el olivo porque yo no voy a yo no encuentro en la tanaja donde diga citas como ahorita de hablar del limón miren limón verde te dijo Yahweh limón eso no 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 encuentro y como veo que en Neemías agarraron olivo digo no las cuatro especies le voy a a poner el fruto porque el que levantamos es símbolo de Israel dice aquí Neemías 11 16 olivo verde hermoso en su fruto y en su parecer llamó Yahweh tu nombre a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus hojas entonces eso es hablar de los juicios que viene pero dice olivo verde olivo verde entonces Israel es que un olivo verde olivo entonces y es el que sobrevivió a la gran tribulación en los tiempos de Noé y el olivo seguirá viviendo aunque venga hoy en fuego el olivo se mantendrá vivo porque el olivo es Israel entonces ahora palmera palmera híjole la palmera no era tan kadosh como dice bueno pero vamos a ver unas citas más breves salmos 92 salmo 92 y hay otras citas más que tú puedes encontrar pero vamos salmo 92 verso 12 dice así el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el íbano entonces compara un justo con la palmera la palmera con un justo entonces no podemos decir que que no pues es que si tiene tiene cree si tiene conocimiento pero no obras no un justo tiene conocimiento y obras y aquí lo está diciendo la Torah perdón el salmo el justo florecerá como la palmera la palmera tiene muchos significados se mueve vienen vientos recios aunque venga cualquier tribulación eso es decir cualquier hasta los huracanes los ha aguantado huracán se dobla se dobla casi hasta abajo y regresa otra vez otra vez entonces no es casualidad que haya tomado esas cuatro especies la palmera y así así se mantiene entonces las palmeras son así entonces por eso los justos aunque venga tribulación venga todo esto parece que estás cayendo en una guanta estás desmayando y otra vez te despiertas y sigues vamos adelante y parece que ya estás decepcionado y como que desanimado y como otra vez porque eres como una palmera no vas a caer entonces ahora vamos es el dos el número tres el mirto mirto estamos explicándolo conforme a la Torah ya la tradición ya lo expliqué atrás no lo expliqué tan bien como la tradición bueno yo lo explico mejor lo que dice la Torah ven tres mirto vamos a Isaías Isaías el libro de Isaías verso 5 13 dice así permítame en este déjeme ver déjeme ver aquí quiero encontrar a ver la cita permítame déjeme ver si lo encuentro aquí permítame no quiero perderme en esto a ver vamos a ver no encuentro la cita aquí pero permítame me estoy confundiendo siempre aquí está a ver de mía permítame permítame vamos aquí aquí estamos no nos perdamos de vista y vamos a ver aquí voy a encontrar la cita porque creo que puse una cita que no es la más adecuada ahora vamos a ver aquí vamos a solucionar este problema a ver vamos a ver acá para encontrar la cita ven vamos a encontrar la cita aquí ahora sí discúlpeme por el tiempo la demora dice así aquí vamos a Isaías 50 a ver aquí yo les había dado Isaías 5 13 en realidad me faltó un 5 es 55 vamos a Isaías 55 Isaías 55 55 verso 55 13 miren que estoy como en la escuela me como me como las letras pero bueno bueno 55 13 como tal de Isaías dice así en lugar de zarza de zarza espinas crecerán ciprés y en lugar de la ortiga crecerán a rayán mirto eso es y será a Yahweh por nombre por señal eterna que nunca será la ida ¿por qué? porque está diciendo una profecía en lugar de zarza ciprés en lugar de la ortiga crecerán a rayán a rayán entonces podemos mirar aquí que ciertamente está comparando un fruto como tal que es el a rayán como algo hermoso algo bueno algo bueno como tal por eso dice en lugar de de la zarza ciprés ortiga que es a rayán a rayán pero vamos a otra cita hay varias citas sobre esto vamos a ver acá vamos a ver vamos a ver lo que dice aquí voy a darles otra cita aquí para que dice aquí sacarías uno diez sacarías uno diez sacarías marías uno diez dice así miren es tan precioso el mirto si si es muy precioso el mirto es muy precioso amados ajín miren lo que dice aquí dice el varón y aquel varón que estaba entre los mirto respondió y dijo estos son los que los que Yahweh ha enviado a recorrer la tierra y ellos hablaron a aquel malaj de Yahweh que estaba entre los mirtos y dijeron hemos recogido la tierra hemos recogido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta reposada y quieta entonces los mirtos tienen un lugar muy especial en el ojín tiene un lugar muy especial en el todopoderoso los mirtos entonces no es casualidad porque cuando dicen en lugar de ortiga en lugar de esto el mirto porque el mirto es hermoso el mirto es hermoso el mirto que aquí tiene un olor muy bonito y una flor muy bonita el mirto y hay otros mirtos así entonces si hay citas de que el mirto es algo muy especial la pintaba entre los mirtos y los mirtos y después tú puedes sacar varias citas más pero ahora vamos ahora a otro a otro más que es el último el sauce el que la tradición se le conoce como el pecador está mal el pecador el sauce vamos a Isaías 44 1 Isaías 44 verso 1 Isaías 44 1 al 5 Isaías 44 Isaías 44 Isaías 44 1 creo que a ver permítame ya permítame vamos a ver entonces ya sí Isaías 44 verso 1 al 5 dice ahora pues oye Jacob siervo mío y tú Israel a quien yo escogí así dijo Yahweh hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre el que el cual te ayudará no temas siervo mío Jacob y tú Jerusún a quien yo escogí porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida mi ruas derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a la libera de las aguas por eso se dice que el salmo habla de un sauce dice que muy dichoso el varón muy dichoso aquí el varón que no hubo consejo de malos sino en el camino de Yahweh ciertamente en la Torah medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo ciertamente pero el sauce no tiene fruto por eso dicen no pero el sauce si está al lado del agua entonces aquí si es claro dice y brotarán entre hierbas como sauces junto a la libera de las aguas entonces hace ver que los sauces por estar en los arroyos son los que toman mucha agua y son fuertes y tú si tú estás junto a las aguas que es la Torah eres como el sauce que siempre está la Torah ahí está la Torah a tu lado y serás fuerte porque no te faltará agua porque los sauces se le llaman los sauces de los arroyos entonces no podemos hablar mal de esas cuatro de esas cuatro especies sino Yahweh no habló mal de esas cuatro especies dijo algo muy bonito de esas cuatro especies entonces como tal es muy importante todo todo esto entendamos entonces también podemos ver como tal que esto es lo que dice la Torah de lo que es el sauce de los arroyos y podemos mirar también que en esa fiesta vamos a después ver el título del último día de Scott en esta fiesta hemos tratado de hacer en la medida de lo posible lo que dice Elohim los mandamientos aquí están los mandamientos entonces vamos a concluir las cuatro especies si son mandamiento pero como va a decir que es mandamiento son mandamiento que tú veas esto así y dices no esa es tradición son mandamientos este este mandamiento es el mirto aquí está el mirto este mandamiento es el fruto de algo hermoso este otro mandamiento es el sauce aquí está el sauce este otro mandamiento es el sauce y este otro mandamiento es la palma aquí está la palma es la palma ya lo vimos en la Torah lo dice el problema es en esto que dicen es que la tradición está mal porque como van a dar un palmito y presentarlo eso no viene en la Torah a lo mejor en eso puedes tener razón de que la Torah no dice que hagamos un palmito y que lo haremos así en eso que que a lo mejor la tradición entienda mal esto bueno o lo explica de una manera diferente no quiere decir que no sea un mandamiento el mandamiento dice que con estas cuatro especies hagamos enramadas ya lo vimos y ya lo puedes ver después en Enemías como hacían enramadas hacían Sukkot allá nosotros tenemos aquí cerca aquí nosotros tenemos una suca y que donde la hicimos con esas cuatro especies la hicimos con frutos hermosos varios frutos el olivo el limón un montón de frutos y lo hicimos con ramas de palmera la hicimos con ramas de palmera y la hicimos con ramas de sauce con ramas de olivo con la adornamos con mirto porque el mirto no es ramas grandes con mirto para poder cumplir ese mandamiento el azucar pero que tú lo tengas aquí en tu mano no quiere decir que estás trasrediendo la Torah porque tú no pudiste hacer un azucar con esas cuatro especies a lo mejor porque es difícil conseguirlo es difícil conseguirlo pero por lo menos te esmerases entre cuatro ramitas que dice en la Torah y a lo mejor le pusiste más a tu azucar más palmeras más palmas o alguien le puso a su azucar no sé más olivos o X lo que tenga más en su lugar donde están entonces le pusiste más y como no encontraste los demás bueno que sea una ramita conseguí donde y aquí una ramita de cada uno y ya y si no lo conseguiste es como tal esas ramitas bueno te esmeraste y no pudiste estamos en las naciones no vamos a caer en que eres un pecador porque no conseguiste las cuatro especies no es un mandamiento que tratamos de hacer nosotros los que podemos los que podemos porque algunos están en la nieve es como el mandamiento de la barba es un mandamiento de la barba no pasas navaja bueno es un mandamiento de la tradición bueno es un mandamiento si dice pero los que no le salen la barba no pues tienes a ver como te pones una postiza pero te la pones porque es un mandamiento no pues el mandamiento de la barba es para aquel que le sale la barba punto ya no te sales ya no te enojes no te pelees ni te sientas mal ni te sientas pecador ya no pasa nada entonces quien tiene esas cuatro especies en su casa aleluya donde vive háganlo que tiene la posibilidad háganlo así la sucá y si no tienes así bueno un palmito bueno si no tienes así un palmito bueno esmerato que sea lo que tengas hazlo porque a lo mejor en el lugar donde estás no puedes entonces el mandamiento se le va a demandar a aquel que tuvo la posibilidad porque está allí y no lo hizo así como se le va a demandar a aquellos que pueden cumplir el mandamiento y no lo hacen ¿verdad? entonces vamos ahora sí a hacer tefilá vamos a orar y despedirnos y miren que ya nos pasamos de la hora vamos a hacer tefilá en la tarde vamos a ver un mandamiento sí es un mandamiento vamos a ver ahora el inicio del tercer día de Sukkot y el tema se llama el mandamiento de recordar el mandamiento de recordar es muy bonito pero vamos a hacer tefilá parújata yawe lo hei no mele jaolam beshe ya shuamashia todo alaba por este momento gracias porque eres bueno y tu compasión es grande así seguiremos estudiando así seguiremos aprendiendo de tu palabra así seguiremos dándole más valor a tu palabra a tu Torah aunque la tradición es buena en parte porque entendemos cómo vivían nuestros padres y cómo lo hacían también debemos tener cuidado para que no sea que también arrastremos con la tradición que en ese entonces era mala ayúdanos para poder discernir entre una tradición que es buena y una tradición y una tradición que no es correcta ayúdanos para que podamos entender darnos entendimiento ayúdanos a ver como tú ves así como tú ves preciosa tu Torah tú ves como diamantes preciosos tus mandamientos así como tú ves que tus mandamientos son la vida son lo más la felicidad de todo ayúdanos a ver así porque muchos no ven así tus mandamientos los ven como una carga los ven como algo difícil los ven como algo fastidioso como algo que no tiene valor porque no tienen ojos como tú ves el ojín porque tú ves y dices mi Torah es más preciosa que el oro mi Torah es lo mejor hijo mío es la felicidad es el bien es más dulce que la miel y tú ves así porque tú ves bien Abba nosotros en otro tiempo éramos ciegos porque no podíamos ver la realidad de qué era la Torah ahora decimos tu Torah es más dulce que la miel sí Abba tu Torah es hermosa y yo la quiero cumplir y yo la quiero guardar yo amo tu Torah porque es mejor que el oro y la plata ahora sí podemos ver que los diamantes son la Torah que lo más precioso es la Torah pero en el mundo todavía no pueden ver y muchos que no puedan ver abren los ojos para que podamos ver como tú ves en el nombre de Yahshua Mashiach Todabá Abba Aleluya Aleluya vamos aquí ¡Ging!